mira mira pero mira muy bien sabes que es esto y si seguramente que sí que lo sabes es un disco para amoladora angular radial o esmeril según como le digan en tu país y este tal vez sea uno de los discos más difundidos o más conocidos de todo el mundo pero entonces esto que tenemos acá bueno justamente también es un disco especial para amoladoras angulares pero entonces la era de este tipo de discos llegó a su fin bueno tranquilo tranquilo no llegó a su fin todavía porque lo que te vamos a mostrar hoy este tipo de disco para amoladoras es una cosa totalmente diferente querés saber de qué se trata bueno mira con este tipo de disco vas a poder desbastar hormigón sí sí así como lo escuchas vas a poder desbastar algo tan duro y resistente como el hormigón pero quédate tranquilo que además te voy a explicar qué otro tipo de aplicaciones tiene y seguro de acá van a surgir muchas preguntas puede utilizar cualquier tipo de amoladora lo puedo utilizar también en cualquier tipo de material de construcción ahora te lo explico mira pero como todo tiene que tener un nombre si bien es un disco pero tiene un nombre especial querés saber cuál es bueno primero fíjate en todos estos segmentos que tiene acá son ocho segmentos externos más ocho internos y sabes qué son bueno justamente son muelas sí sí así como lo escuchas son muelas por eso a este tipo de discos se lo llama muelas diamantadas es decir que cuando vas a pedirlo a una fratería industrial tenés que pedirlo de esta manera un disco de muelas diamantadas para desbastar hormigón y ahora te voy a explicar las ventajas pero también las limitaciones de este tipo de disco cuál es el tipo de trabajo que vas a poder hacer como te dijimos principalmente desbaste vas a poder también hacer biselados es decir matar los bordes los ángulos de determinados lugares como así también vas a poder modilar qué tipo de materiales vas a poder trabajar bueno toma nota voy a dar una tabla de uso orientativa la aplicación principal y eficiente la vas a poder hacer en elementos como cementos y compuestos hormigón mamposterías vigas y viguetas bloques de cemento baldosones ladrillos refractario duro como así también piedras naturales abrasivas qué otro tipo de elemento vas a poder trabajar en este caso como aplicación alternativa no la más eficiente pero también lo vas a poder hacer como una segunda opción refractarios blandos piedras artificiales piedras naturales duras y cerámicas mono o doble cocción pero recordá siempre que al trabajar con una máquina eléctrica en este caso una amoladora o radial esmeril o angular tenés que tener la manija de seguridad la guarda de protección bien y el ajuste correcto de la tuerca que sujeta al disco cada vez que haces un cambio de disco siempre la herramienta desenchufada como en este caso es la completamente desenchufada pero presta atención mucho cuidado con esto este es un tipo de disco esta muela diamantada que es para trabajar específicamente en seco en seco no necesita ningún tipo de lubricación y refrigeración por agua ni nada por el estilo se trabaja en seco se sirve para un desbaste rápido buena terminación tiene buen rendimiento dura bastante es fácil de usar si aplicas la técnica que ahora te vamos a explicar en un ratito y es muy segura para el operario pero mira mira muy bien acá te diste cuenta de algo bueno si no te diste cuenta te lo explico mira ves que tenés una diferencia entre la distancia de la guarda de protección y el disco sabes por qué porque el disco es más chico que la medida estándar que se utilizan en las amoladoras de 4,5 pulgadas su equivalente en 115 milímetros a diferencia del resto de los discos este es de 4 pulgadas es más reducido es el tamaño óptimo para el tipo de aplicación predeterminado que tenés que hacer con el desbaste de materiales de construcción pero querés saber más y no te hagas problema mira vení para acá que te explico la arquitectura de las muelas diamantadas arquitectura y diseño como podés ver este tipo de muelas diamantadas no se parecen a ningún otro disco para amolador angular o radial si lo ves así parece un plato volador pero bueno fíjate que una estructura muy interesante está diseñado como te decía antes por ocho muelas exteriores más ocho interiores las cuales permiten ir surcando el corte al desbastar la pieza fíjate que va a cortar por su parte exterior inmediatamente después va a cortar por la parte interior y luego por la exterior y así sucesivamente vas a poder ver unos pequeños triángulos acá las muelas no son totalmente rectas sino que terminan con esas formas angulares lo cual permite también un buen desagote de material también una buena ventilación en todos sus sectores y al mismo tiempo va a ser que tiene unos cinco agujeros laterales que también permite la expulsión de material alivianar peso y también refrigerar al disco atención atención te comento que es un disco bastante pesado bien y eso por un lado tiene una ventaja pero también una desventaja que tenemos que tener en cuenta pero si hasta acá te va gustando el vídeo déjame un like chiquitito por ahí abajo eso ahí está muchísimas gracias primero para trabajar efectivamente tenemos que tener una técnica de uso y esto sería que cuando aplicamos presión sobre la máquina no sea excesiva sino que vaya acompañando al movimiento de la máquina nunca ejercer presión como subiéndose arriba de la herramienta bien dejar que trabaje de una forma eficiente por la propia fuerza del motor y segundo los tipos de movimiento tienen que ser elípticos acompañando a la máquina bien si trabajamos sobre una superficie más alargada como puede ser la terminación de una pared en altura va a ser un movimiento elíptico más pronunciado más alargado y si es en superficies planas como tal vez una pared un piso bueno los movimientos van a ser un poco más circulares más abiertos hacia los costados está bien si hasta ahí se entendió buenísimo seguimos adelante pero si no entendiste no te hagas problema poner pausa retrocedes un poquito y lo volvés a ver ahora puedo utilizarlo en cualquier tipo de amolador angular o radial bueno la respuesta es que siempre y cuando la herramienta eléctrica respete las revoluciones por minuto permitidas para este disco no hay ningún problema y cuánto son las rpm permitidas por este disco bueno antes que nada rpm si no sabes lo que es no te hagas problema son las revoluciones por minuto o vueltas que realiza en un minuto el disco bien las que son admitidas para este tipo de disco rpms máximas son de 14.500 rpm no más de eso y las revoluciones mínimas para este disco son de 7500 si tu máquina está dentro de este rango por ejemplo 11.000 revoluciones por minuto va a andar perfecto no tienes ningún problema vas a poder utilizar esa herramienta eléctrica dijimos que el disco tiene un diámetro de 4 pulgadas su equivalente en 100 milímetros y cada muela por ejemplo las exteriores miden 30 milímetros y las interiores 20 milímetros pero atención te pasa un dato muy importante si tienes por ejemplo dos amoladoras están dentro del rango de las rpm adecuada para este tipo de disco y tenés una que es un poquito más pesada que la otra te recomiendo utilizar la más pesada no la más liviana al revés que en otras recomendaciones bien porque este es un disco que al tener bastante peso tal vez te va a costar un poco compensar el movimiento de rotación y la fricción del disco con la inercia que va a producir en la máquina si la máquina es más pesada mejor se va a compensar peso de disco con peso de máquina vas a tener menos fatiga muscular si tienes que hacer un trabajo de larga duración es un detalle pero lo puedes tener en cuenta a la hora de trabajar durante mucho tiempo con el mismo disco te comento que en este programa nos acompaña tornillo albear fábrica de tornillos auto perforantes máxima calidad variedad de modelos tenés un modelo para cada necesidad es industria nacional y tenés más info en tornillo albear puntocom y ahora te hablo un poco de las limitaciones súper importante que tengas en cuenta esto ves que tenés las divisiones entre las muelas bueno esos espacios van a ir permitiendo que vos cortes de alguna forma y vayas desbastando el material granulado del cual están compuestos los materiales de construcción pero tenés mucho cuidado porque podés encontrarte con trabajos ya demasiado desprolijos donde podés encontrar hierro retorcido varillas dentro de la mezcla te puede llegar a pasar en ese caso conviene que quites inicialmente con un cincel o de alguna otra manera los restos del hierro que puedes encontrar en el camino bien para evitar que la máquina haga un efecto kickback o retroceso o patada y pueda salir la máquina despedida de tus manos así que ten en cuenta ese detalle está perfectamente diseñada para cortar todos los sobrantes o desprolijidades que haya un trabajo de ramilería pero no si se encuentra con un hierro de gran grosor dentro así evitas lastimarte o dañar también tu herramienta muy bien pero cuánto vale una muela diamantada te tiene un precio estimativo aproximado eso va a depender de la calidad de la muela que vayas a comprar bien estos discos son especializados para terminaciones de construcción no es un disco especializado no es un disco barato económico bien va a rondar aproximadamente entre 10 dólares y 60 dólares esto es aproximado ahora bien si el costo beneficio se justifica o no se justifica bueno eso depende de cada uno tenés que tener en cuenta que es un disco especializado para terminación de obra con este tipo de disco vas a poder avanzar rapidísimo y ahí podés poner en la balanza si se justifica con la mano de obra justamente netamente manual que es más lenta pero también más costosa así que en proporción todo lo que acelere los tiempos y lo haga de forma más prolija y efectiva se justifica pero bueno ya es decisión después de cada uno y ahora te cuento un secreto sabías que estos filos se pueden recuperar como escuchaste se pueden recuperar si querés te hablo de eso en otro vídeo pero como todo lo bueno se termina y esto no es la excepción acá en técnica x queremos dártelas muchas gracias por estar en estos programas pero seguramente nos veremos dentro muy muy poquito en otro vídeo pero lo más importante lo más importante espero que estén muy pero muy pero muy bien gracias 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 gracias